Mantente alerta. No bajes la guardia. Vuelve de una pieza. Por Acerot. El conocimiento es poder. Conseguiremos salir de esta. Observa y reflexiona. Aquí hay mucho que aprender. No llevo ningún as en la manga. ¡Mira! Tienes una moneda de cobre detrás de la oreja. Estoy disponible para fiestas. De hecho, yo soy la fiesta.